¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el nuevo tema de divisiones sucesivas Ustedes recordarán que hace mucho tiempo Cuando empezábamos a ver lo que eran los números y todo eso Y se había dicho que no se podían hacer divisiones sucesivas Así como la multiplicación Debido a que necesitábamos un resultado exacto de esta operación Para poder dividirlo con otro número Ya ven que la multiplicación Por decir algo 7, 9, 3 Obteníamos el resultado de estos dos números para multiplicarlos Y lo multiplicábamos por este Con la división en ese entonces no podíamos Ya que no teníamos un resultado exacto Necesitábamos por ejemplo 4 entre 2 entre 8 Necesitábamos obtener el resultado exacto De esta operación Para poder dividirlo posteriormente por este número Pero ahora como ya vimos este tipo de divisiones Con números decimales En las cuales ya tenemos un resultado exacto en el cociente Ya podemos usar ese resultado para efectuar la siguiente división De eso va a tratar este videotutorial Y aparte pues vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes Ahí está El primero de ellos es este 0.0375 entre 1.5 La ventaja con los números decimales Es que ya podemos dividir como nosotros queramos No importa si el dividendo es mayor o menor al divisor No importa cual es el mayor No importa cual es el menor Nosotros ya podemos dividirlos Sin ninguna restricción Entonces para este Contamos los valores que hay después del punto Aquí nada más sería 1 Eliminamos el punto Y este punto lo recorremos hacia la derecha El número de valores que había aquí Como aquí había 1 Entonces lo recorremos un lugar El nuevo punto estaría aquí Borramos este Y a partir de ahí pues empezamos a hacer la división 0 entre 15 No alcanza Ponemos 0 Subimos el punto Y bajamos el 3 3 entre 15 No alcanza Debido a que 3 es menor que 15 Entonces ponemos 0 Y bajamos el 7 Ahí se alcanza Ya que 37 es mayor que 15 Sería 2 Un número que multiplicado por 15 nos dé 37 sería 2 2 por 15 30 Para 37 7 Bajamos el 5 Volvemos a hacer la división Un número que multiplicado por 15 nos dé 75 5 sería 30 60 Sería 5 5 por 5 25 Para 25 0 Vamos 2 5 por 1 5 y 2 7 Para 7 0 Y este sería el resultado Como ven Ahora pudimos dividir un número Más pequeño Entre uno más grande Cosa que antes No podíamos hacer con los números enteros Pero aquí con los números decimales Ya Podemos dividir Lo que sea Ya no hay restricciones De que este debe ser Mayor que este Vamos con el siguiente Entero Ahí en el divisor Y Un decimal En el dividendo Ahí pues vamos haciendo la división normal Ponemos el punto Bajamos el 7 Como no alcanza el 7 Le ponemos 0 Y baja el siguiente número Ahí si ya alcanza Porque el 72 Es mayor que 12 72 entre 12 Es 60 Es a 6 6 por 2 12 Para 12 0 Le vamos 1 6 por 1 6 Y 1 7 Para 7 0 Baja el 9 Como no alcanza Ponemos 0 Ya si ustedes quieren Vayan a agregar los ceros Que ustedes quieran Para tener este resultado Lo más Esas dos opciones Vamos a agregar Nada más 1 2 0 Entonces 12 60 72 84 Sería 60 72 2 4 4 Creo que serían 7 7 7 por 2 14 Para 20 6 Llevamos 2 7 por 1 7 Para Y 2 9 Para 9 0 Bajamos Bajamos El otro 0 Y aquí Sería 5 5 5 por 2 10 Para 10 0 Llevamos 1 5 por 1 5 y 1 6 para 6 0 Como ven Ya podemos asegurarnos De que la división Va a salir Más exacta Bueno en algunas ocasiones En estas dos Pues si Nos ha salido exacta Pero a lo mejor Y después hay otra división En la que no se puede Y este valor Es más exacto Vamos con la última Voy a borrar aquí Para que no se vea Ahora es de ese Minimal entretero Igual Contamos el punto Contamos el número de dígitos Que hay después del punto En este caso Hay 1 Y adentro Agregamos La cantidad de ceros Que tenemos Después del punto Como aquí tenemos Un dígito Después del punto Agregamos un 0 Y agregamos el punto Y ya podemos hacer La división Como queramos Aquí sería 1 1 por 24 24 Para 36 Agregamos los ceros Que tenemos En este gramos Subimos el punto Y bajamos un 0 Ahí es 4 4 por 4 16 Para 20 4 Llevamos Llevamos Ah no Es 2 2 por 4 8 Para 10 2 Llevamos 1 2 por 2 4 Y 1 5 Para 6 1 Si quieren Agrega nuestro 0 Y lo baja 120 Ahí sería 5 5 5 por 4 20 Para 20 Es 0 Llevamos 2 5 por 2 10 Y 2 12 Para 12 Es 0 Y ese sería El resultado Entonces De las 3 opciones Es 0.025 0.0675 Y 1.25 Espero que si los hayan tenido bien Si no ya saben Frente es la que tenga Comentera Y yo con mucho gusto Se las aclararé Entonces Como les había comentado Hace un instante El día de hoy Vamos a ver Dicciones Sucesivas Por eso Les digo Una vez que veamos Números decimales A menos ya Podrán hacer Casi todas las operaciones A su antojo De manera Que salgan Resultados Exactos Veamos Por ejemplo Tenemos Este número 700 700 Entre 16 Entre 12 Ustedes recordarán Que ya habíamos Hecho algo parecido Con las fracciones Por ejemplo Teníamos Dos tercios Entre Cuatro quintos Entre Ocho Seguimos En aquella ocasión Les había dicho Que aquí Si importa El orden En el que se van Realizando Las divisiones ¿A qué me refiero Con esto? Que primero Teníamos Que hacer La división Que estaba arriba Y el resultado Ya lo dividíamos Entre Entre el valor Que estaba Lo mismo Va a ocurrir Aquí Así Observando La operación De izquierda A derecha Primero Tenemos que hacer Esta división Y luego El resultado Lo que va a ir En el cociente Como ya es Un valor Más exacto Lo vamos a Dividir Entre el siguiente Número Si cambian El orden Se alteraría La operación Así como vimos Con las fracciones Entonces Aquí en las divisiones No se aplica El principio De Conmutatividad Es decir No podemos Acomodar Las divisiones Como nosotros Queramos Así como En la multiplicación Teníamos 3 por 7 Por 8 Podríamos pasar El 8 para acá El 7 para acá El 3 para acá Podríamos Terminarnos de lugar Podríamos Realizar La multiplicación Como nosotros Queramos Y al final Del cuento El resultado No se afectaba Aquí con la división No Siempre hay que Respetar el orden Porque si no Lo respetamos El resultado Cambiaría Y no sería Lo que estaríamos buscando Entonces Visto eso Vamos a Empezar La división Recordemos Que esta expresión Por decir 4 entre 2 Nos quiere decir Lo siguiente Que este número Va En el dividendo Y este número Va En el divisor Entonces El primer número Que esta Antes del signo De dividir De división Es el valor Que va en el dividendo Y el segundo número Es el que va Dentro del divisor Entonces La operación Sería la siguiente El 700 Va adentro Y el 16 Afuera Y a partir de ahí Podemos empezar A hacer la división Como nosotros Queramos Aquí sería El 16 Entre el 700 Vamos a tomar Dos dígitos El 70 Es mayor Ya podemos Empezar la división Veamos 70 Entre el 16 Sería 60 Entre el 72 Creo que sería 4 4 o 5 Yo estoy seguro Creo que sería 5 No Eso sería 4 4 4 por 6 24 Para 30 6 Llevamos 3 4 por 1 4 Y 3 7 Para el siguiente 0 Este sería El resultado Ahora bajamos El siguiente 0 Podría ser 4 No 4 Creo que ya no 3 3 por 6 18 Para 20 2 Llevamos 2 Entonces Entonces por 1 3 y 2 5 para 6 1 Y hasta ahí Terminaríamos nuestra división Con números enteros Ahora podemos agregar Después de un punto decimal Los ceros que nosotros queramos Subimos el punto Bajamos el 0 Ahí sería 120 80 80 Sería 5 96 Sería 6 36 7 7 por 6 42 Para 50 8 Sigamos 5 7 7 por 1 7 Y 5 12 Para 12 0 Bajamos el siguiente 0 Ponemos aquí 5 5 por 6 30 Para 30 0 5 por 1 5 Y 3 8 Para 8 0 Y bueno Ya no necesitamos Los demás ceros Porque ya Ya no hay nada En el residuo Entonces Ya tenemos Ahora si Un resultado Más exacto Y nada más Observen En cada número Es enteros Ya tenemos Un resultado Más exacto Que podemos usar Para la siguiente división Entonces Esto Es igual A 43.75 Entre 2 Ya hicimos La primera operación Entonces Ya tenemos El resultado De esta división Ahora si Podemos hacer Ya que sigue Vamos 43.75 No Porque Escribo 7 Ya está Entre Entre 2 Y la división Pues continuamos Haciendo la Como nosotros Ya sabemos Entonces Entonces 12 24 36 48 Sería 3 Un número Multiplicado Por 12 Nos de 43 Sería 3 3 por 2 6 Para el 13 7 7 7 Le damos 1 3 por 1 3 Y 1 4 Para el 4 0 Subimos el punto Y bajamos Y bajamos el siguiente Dígito 2 2 En donde 75 Sería 4 4 4 Por 2 8 Para el 15 7 Vamos 1 4 Por 1 4 Y 1 5 Para el 5 0 Y aquí Pues Parece ser que ya se terminó la división Pero Podemos agregar De los ceros Que nosotros queramos 1 2 Vamos a ver Que pasa Con 2 Un número Que multiplicado Por 12 En el que 70 Sería 5 5 5 por 2 10 Para 10 0 Llevamos 1 1 por 5 5 Y 1 6 Para 7 1 Bajamos El siguiente 0 Voy a hacer Más grande Esta línea Un número Que multiplicado Por 12 Nos dé 100 Sería 8 8 Por 2 16 Para 20 4 8 Por 1 8 Y 2 10 Para 10 0 Bajamos 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 Otro 0 Aquí sería 3 Un número Que multiplicado Bueno Un número Que multiplicado Por 12 De 40 Sería 3 3 Por 12 6 Para 10 4 3 Por 1 3 Y 1 4 Para 4 0 Y yo creo que hasta ahí vamos a dejar la división Porque si continuamos Y nos volvería a dar 40 Y así sucesivamente Entonces ya no tiene sentido Seguir repitiendo Entonces lo dejamos hasta ahí Y por lo tanto El resultado de toda esta división Ya es el cociente final 3 3 Punto 64 58 33 Ahora Este resultado Ya es mucho más exacto Que si continuamos trabajando con enteros Y así lo tienen que comprobar Este valor Al multiplicarlo por este Les daría un valor Muy cercano A este Entonces como ven No es muy difícil Nada más Es ir haciendo En cadena Cada una de las divisiones Hacemos una El resultado Lo utilizamos Para la siguiente Si hubiera una de 4 Lo utilizamos Para la siguiente Vamos con otro ejemplo Incluso aquí Ya podríamos mezclar Números Pero ahorita Todavía vamos a hacer Números De números enteros 389 Entre 14 Y luego entre Entre 8 Ah entre 22 Entonces lo primero que hacemos Es realizar La división Que está aquí Entonces Transcribiendo la división Entendríamos esto El primer dígito El que va antes del signo Va en el dividendo O sea Adentro El segundo dígito Va afuera O sea En el divisor Y pues empezamos A hacer la división Como ya sabemos Tomamos dos dígitos Porque aquí afuera Porque aquí afuera hay 2 Sería 2 Sería 2 Sería 2 2 por 4 2 por 4 2 por 4 Para 8 0 Llevamos 1 1 por 2 2 Para 3 1 Bajamos Bajamos el siguiente dígito Ahí serían 11 140 Quizá Ahí es 8 Quizá 8 Sí Yo creo que es 8 8 por 4 32 Para 39 7 Llevamos 3 No 8 A ver Vamos con 7 7 por 4 28 Y para 29 1 Llevamos 2 7 por 1 7 Y 2 9 Para 10 1 Ahora Ya terminamos La parte entera Vamos a agregarle 3 ceros Para no llevarnos Muchos días Bajamos El 0 Subimos el 0 Subimos el punto Y bueno Si se dan cuenta Aquí utilizamos El 7 Para el 109 Luego tuvimos 110 Son números muy cercanos Entonces El siguiente número Es 7 Ya que como son números Muy cercanos Entonces la división Es casi la misma 7 por 4 7 por 4 Para el 30 2 Llevamos 3 7 por 1 7 Y 3 10 Para el 10 1 Bajamos el siguiente 0 ¿Sabes? Es curioso Volvemos A poner 7 Ya que también Es un número Muy cercano O quizá Ahí sí sea 8 Sí, creo que ahí Sí es 8 8 por 4 32 Ah, sí Es 8 8 por 4 32 Para 40 8 Y vamos a la división 8 8 por 4 32 Para 40 8 Llevamos 4 8 por 1 8 Y 4 12 Para 12 0 Bajamos el siguiente 0 Aquí sería 5 5 5 por 4 20 Para 20 0 Llevamos 2 5 por 1 5 y 2 7 Para 8 1 Y bueno Ya si quieren Pueden continuar la división Pero les digo Lo más recomendable Es utilizar Hasta 4 dígitos Después del punto decimal Yo aquí lo voy a dejar Para que no me lleven Tanto tiempo En el video Entonces Esto Como ya hicimos Esta operación Esto se traduce a 27 Punto 785 Entre 22 El resultado de esta división Es 27 Punto 785 Así que ahora Vamos a hacer Esta división Como ven Si necesitamos De De conocimientos previos E incluso entender Que en la división Ya dominarla Para poder hacer Este tipo de división Por eso fue Que la dejé Hasta este Templo O sea Porque antes Nos costaba Trabajarse en una división Ahorita ya Tenemos práctica Y al necesitar Varias Pues si como que Es un poco No es difícil Es pesado Yo no Si Pero al menos Ya al tener práctica Con una Ya no se nos hace Tan pesado Hacer Dos Tres Cuatro Tiempo Si hubiéramos Visto esto Cuando apenas Empezamos A entender La división Si se nos hubiera Pues Nos hubiera complicado Y se nos hubiera hecho Muy pesado Y ahora Empezamos Un número Que multiplicado Por 22 De 27 Sería 1 1 por 2 2 Para 7 5 Y llevamos nada 1 por 2 2 Para 2 2 0 Subimos el punto Y bajamos El siguiente Dígito Un número Que multiplicado Por 22 Los de 57 Sería 2 Nada bien No Si 2 2 por 2 4 Para 7 Es 3 No llevamos nada 2 por 2 4 Para 5 1 Bajamos El siguiente Dígito Un número Que multiplicado Por 22 Los de 138 Sería 22 Subimos el 4 16 26 88 110 110 110 Por 5 Sería 5 132 Sería 6 6 por 2 12 Para 18 6 Llevamos 1 6 por 2 12 Y una 3 Para 13 0 Bajamos Bajamos El siguiente Dígito Sería 3 Sería 2 2 2 por 2 4 Para 5 1 2 por 2 4 Para 6 2 Y hasta ahí Terminaría la división Si quiero Puedes agregarle 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 Para 20 2 2 2 2 2 18 Y 20 Y 2 20 Para 21 Ahora vamos Dígito 0 120 Creo que sería 5 5 por 2 10 Para 10 0 Llevamos 1 5 por 2 10 Y una 11 Para 12 1 Y bueno ya Si quieren pueden continuar Agregando 0 0 0 Pero ya hasta ahí Lo voy a dejar Y entonces Ya el resultado De toda esta operación Como dicho De otra forma De toda esta Sería El cociente Que tenemos acá 1.26 29 Que bueno No es el resultado Como me parece decirlo Exacto Porque todavía nos faltaría Dividir este 10 Y el resultado Pero si el resultado Más cercano Al resultado Exacto De hecho Les voy a enseñar Un nuevo símbolo Ya lo vi Ocupado anteriormente Es algo así Es como si fuera El signo igual Pero ondulado Entonces en vez de hacer Este signo igual Así derechito Nada más lo hacen Como signo ondulado Este símbolo quiere decir Aproximado Este símbolo quiere decir Igual 5 es igual a 5 O sea pues eso Ya lo sabemos El 5 vale lo mismo Que el 5 La misma cantidad De canicas Es igual A la misma cantidad De galletas O sea tenemos 5 canicas 5 galletas Pero este símbolo Significa Aproximado No significa Igual Significa Un valor aproximado Por ejemplo 99 canicas Es aproximado A 100 canicas No son iguales Pero como el 99 Es un valor Muy cercano A 100 Entonces decimos Que es un valor Aproximado Es un valor Que está muy cercano Al 100 Si tienen las 99 Canicas En el suelo Y en otro lado Tienen 100 Así a simple vista Van a decir Se ve que es la misma cantidad Pero ya si las cuentan Se van a dar cuenta De que en un lado Hay 99 Y en otro 100 Pero les digo A simple vista Se ve que son iguales Entonces Es como si dijéramos Aquí hay 99 Y el que hay 100 Pero se ve Aproximadamente A simple vista Que son el mismo Número de canicas Lo mismo ocurre aquí Este signo Quiere decir Que son números Muy cercanos Que son muy aproximados Entonces Con este resultado Como todavía nos faltan Hacer muchas divisiones No es el resultado exacto Es un resultado Aproximado Ya que es un número Muy cercano Al número real Al número real O al resultado De esta división Entonces Cuando no tengan El resultado Real Ya el Exacto El específico Este es mi Resultado No utilizan Este signo Utilizan este De aproximado O sea que está Que está muy cercano Al valor real Y pues si Si esta multiplicación Si este número Lo multiplicamos Por 22 Nos va a dar Un resultado Muy aproximado A este No nos va a dar Lo mismo Porque todavía Les digo Todavía nos faltan Vamos a hacer Más divisiones Con decimales Pero si nos va a dar Un resultado Muy aproximado A este valor Ya más adelante Vamos a ver bien Lo que es el concepto De aproximación Como aproximar números Y todo eso Así como vimos División exacta Vamos a ver Lo que es aproximación Y todo eso Vamos con otro ejemplo Este es el siguiente ejemplo Ahora vamos a trabajar Divisiones sucesivas De varios números decimales Entonces 208.32 Entre 14.3 Entre 5.25 Ya saben Lo primero que tenemos Que hacer Es Realizar la primera división Que sería esta Voy a agarrar Otro formón Que se ya no pinta muy bien Vamos a hacer Primero Esta división Entonces No quería trabajar El otro formón Por eso se cayó El primer valor Es el que va Adentro de la división En el dividendo Que sería 208.32 Y El otro valor El 14.3 El que va Después de este signo Va Afuera De la división Bueno Algo que se me ha olvidado Decirles Es que así como En el punto decimal O bueno Con los números decimales Existen varias notaciones El punto O la coma decimal También con la división Existen Varias notaciones Esta es la más usada En todo el mundo Pero a lo mejor En otros países Usan Como era Algo así La casita La casita La usan al revés Y El divisor Va Adentro 14.3 Y el valor Del dividendo Va afuera Algo así El procedimiento Simplemente Cada quien Cada región Tiene su propia forma De expresar la división Yo pues En lo personal Utilizo esta Porque así fue Como me enseñaron En la escuela Pero También se puede utilizar Esta Sin embargo El concepto La idea Es lo mismo Bueno Entonces Empezamos la división Aquí está el punto Lo recorremos Un lugar Ya que después del punto Hay un dígito Entonces Uno Y este punto También lo recorremos Un lugar Quedaría aquí Y le agrega Los ceros Que quieran Vamos a agregar Dos ceros Uno Dos Ahí está Y pues Esto ya Saben hacerlo Empiezan a hacer La división Tomando El mismo número De dígitos Adentro Que el número De dígitos Que hay afuera Aquí hay tres Entonces Primero tomamos Hasta aquí Doscientos ocho Y por ciento cuarenta Y tres Si es divisible Ya que es mayor Entonces Un número Con el multiplicado Por ciento cuarenta De tres Nos de doscientos ocho Sería uno Uno por tres Tres Cinco Ocho menos tres Cinco No llevamos nada Uno por cuatro Cuatro Diez menos cuatro Seis Llevamos uno Uno por uno Uno Más uno De este diez Dos Dos menos dos Cero Bajamos El siguiente valor Ahora Para un número Que multiplicado Por ciento cuarenta y tres Nos de seiscientos cincuenta y tres Ese sería Quizás sea cuatro Cuatro por tres Doce Para trece Uno Llevamos uno Cuatro por cuatro Dieciséis Y una Diecisiete Para veinticinco Ocho Llevamos dos Cuatro por una Cuatro Y dos Seis Para seis Cero Oh que genial Si fue cuatro Bajamos el dos Como ya pusimos aquí el punto Ya empezamos a ocupar los dígitos Después del punto Entonces vamos a subirlo Ahora Un número Un número que multiplicado Por ciento cuarenta y tres Nos de Muchacito Doce Ese sería Setenta Setenta y siete Ochenta y cuatro Quizás sea cinco o seis Cinco por tres Quince Para veintidós Siete Llevamos dos Cinco por cuatro Veinte Y dos Veintidós Para treinta y uno Nueve Llevamos tres Cinco por una Cinco Y tres Ocho Para ocho Cero Bajamos el siguiente dígito Un número que multiplicado por ciento cuarenta y tres Nos de A ciento setenta Ese sería Tres Me parece No Perdón Seis Seis O siete En uno de esos dos Primero vamos a probar con seis Seis por tres Dieciocho Para veinte Dos Llevamos dos Seis por cuatro Veinticuatro Y dos Veintiséis Para veintisiete Uno Llevamos dos Seis por una Seis Y dos Ocho Para nueve Uno Pues sí Fue seis Ahora bajamos el siguiente número Que sería cero Veamos Un número que multiplicado por ciento cuarenta y tres Nos de Mil ciento veinte Quizás sea Ocho Ocho o cien No No creo que siete Siete por tres Veintiuno Para treinta Nueve Llevamos tres Siete por cuatro Veintiocho Y tres Treinta y uno Para treinta y dos Uno Llevamos tres Siete por una Siete Y tres Diez Para once Una Entonces Al final Nos quedan Siete Diecinueve Si ustedes quieren Pueden agregar más ceros Para que la operación salga un poquito más exacta Y entonces Puedan continuar Obteniendo aquí el resultado Nada más que Yo le dejo hasta ahí Porque si no Quizás no acabaríamos Y ya que tenemos este resultado Con este resultado aproximado La operación La expresamos de la siguiente manera Sería Catorce punto Quintos sesenta y siete Entre 5.25 Ahí está Y ahora Vamos a hacer Esta división Como ven Ahora si podemos hacer Divisiones sucesivas Entonces ahorita Como que ya no estamos tan limitados Como antes Ya podemos hacer lo que queramos Multiplicaciones Sumas Restas Divisiones Divisiones sucesivas También con la raíz cuadrada Vamos a poder Calcular De manera más exacta El resultado de la raíz Ya ven que Cuando teníamos El 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 resultado La raíz Cuando la multiplicábamos Obteníamos un resultado Cercano Al valor real Pero ahora Ya vamos a tener Un valor Muy cercano Si no es que Exacto Al valor real Bueno ya lo veremos En ese momento Entonces No va a cuenta El primer número Es el que va Al que vamos a dividir Ese va Adentro de la casita Y luego El segundo Que sería El 5.25 Y Hacemos exactamente Lo mismo El punto El punto está aquí Hay dos dígitos Después del punto Entonces Aquí lo recorremos Esa misma cantidad De dígitos Y hasta acá Si quieren Aumentamos de una vez Los ceros Y bueno Ya borra el punto ¿Ok? Y nuevamente Empezamos A dividir Tomamos tres dígitos Al dentro 145 Pero como es menor Que el 5.25 Tomamos ahora El cuarto 1456 Ahí sería Dos Dos por cinco Diez Para dieciséis Seis Llevamos Una Dos por dos Cuatro Y una Cinco Para cinco Cero No llevamos Nada Dos por cinco Diez Para catorce Cuatro Bajamos El siguiente Dígito Y el punto Lo subimos Dos por cinco Ah no Falta Encontrar Un número Que multiplicado Por 525 Nos de 4067 Ese sería Veamos 500 Sería siete Siete u ocho Entonces Ese número Sería siete Cinco por siete O siete por cinco Treinta y cinco Para treinta y siete Dos Llevamos Tres Siete por dos Catorce Tres Diecisiete Para veintiséis Nueve Llevamos Dos Siete por cinco Treinta y cinco Y dos Treinta y siete Para cuarenta Tres Bajamos Ahora el siguiente Cero Y un número Que multiplicado Por 525 Nos de Tres mil Nuevecientos Veinte Ese sería Siete Creo Sí Yo creo Que sería Siete Siete Por cinco Treinta y cinco Para cuarenta Cinco Llevamos Cuatro Siete Por dos Catorce Y cuatro Dieciocho Para veintidós Cuatro Llevamos Dos Siete Por cinco Treinta y cinco Y dos Treinta y siete Para treinta y nueve Dos Bajamos El siguiente Cero Y ahí sería Un número Que multiplicado Por cinco Deinticinco Nos de Dos mil Cuatro Cinto Cincuenta Yo creo que sería Cuatro Cuatro Por cinco Veinte Para veinte Cero Llevamos Dos Cuatro Por dos Ocho Y dos Diez Para quince Cinco Llevamos Una Cuatro Por cinco Veinte Y una Veintiuno Para veinticuatro Tres Y bueno Ya si ustedes quieren Pueden escribir Más ceros Los que ustedes quieran Pueden irlos bajando Y continuar Haciendo la división Que bueno Ahí sería Como Fis Entonces El resultado De toda esta operación Es Dos mil Setecientos Cuarenta Cuatro Ahora Si quieren comprobar Si multiplican Este valor Por este Les tiene que dar Este cociente Y luego El nuevo cociente Por otro divisor Les da Este resultado Si la división Fuera de cuatro números Entonces Volveríamos a repetir esto Este por este Nos daría El cociente Anterior Y luego Ese cociente Multiplicado Por el nuevo divisor Daría El Resultado Inicial Esta sería La manera De comprobar Este tipo De operaciones Vamos Con otro ejemplo Y un ejemplo Rapidísimo Nada más para Observar Que se puede hacer Con todo tipo De números Entonces Primero definimos Esa división Sería 273 Y aquí afuera El 2 Entonces Empezamos A hacer la división Un número Que multiplicado Por 2 Se nos da 27 Sería 2 2 por 2 4 Para 7 3 Llevamos Nada 1 por 2 2 2 menos 2 0 Bajamos El 3 Un número Que multiplicado Por 2 Se nos da 33 Ese sería 2 2 por 2 4 Para 13 9 Llevamos 1 1 por 2 2 Y 1 3 Para 3 0 Y como nos falta Definir Este 9 Entre estos 12 Después Agregamos Unos cuantos 0 Bajamos En 0 Sería 7 Subimos el punto Y ponemos aquí 7 7 por 2 14 Para 20 6 Llevamos 2 7 por 1 7 Y 2 9 Para 9 0 Bajamos El siguiente 0 Y sería 5 5 por 2 10 Para 10 0 Llevamos 1 5 por 1 5 Y 1 6 6 0 Ok Genial 22 22 75 Como ya Tenemos 0 En el residuo Lo demás ya no nos interesa Entonces Ahora si tuvimos una división Exacta Aquí si usamos el signo igual Ya que Cuando en el residuo El valor es 0 Quiere decir que este resultado Si es exacto Lo aproximado Exacto Entonces Eso es igual A 22.75 Entre 2.5 Entre 2.5 Y ahora vamos a hacer Esta división Entre 2.5 El punto decimal Lo movemos La misma cantidad De casillas O de dígitos Tanto del lado derecho Pero del lado izquierdo Como del lado derecho Entonces Sería 1 Quedaría hasta acá Y bueno Lo escribimos Y de este lado Como aquí había un dígito Después del punto Es el número de dígitos Que lo vamos a mover Quedaría acá Ya que de aquí a acá Es un dígito Y empezamos a Dividir 25 Sería 9 9 por 5 45 Para 47 2 Llevamos 4 9 por 2 18 Y 4 22 Para 22 0 Subimos el punto Y bajamos En 5 Y aquí sería 1 25 por 1 25 Para 25 0 Que genial Nos quedaron Divisiones exactas En ambos casas Entonces El resultado De toda esta operación Aquí si es igual Porque este si es El resultado exacto No un resultado No un resultado cercano Al exacto Sino En la ciclada exacto Al nuevo punto 1 Entonces como ven Esta es la forma De realizar Divisiones Múltiples Entonces si quieren Pueden realizar Una cuarta división Pero debido a que Nos llevaríamos Más tiempo Decidiendo A poner Entonces Nada más para Simplificar 15 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 2 Entre 3 ¿Qué se hace? Y de manera general Con todas las divisiones Si tuviéramos Entre 5 Entre 7 Se hace la primera división El resultado Se emplea Para la siguiente división El resultado Se emplea Para la siguiente división Y el nuevo resultado Se emplea Para la siguiente división Para la siguiente división Y así Es sencillamente Les voy a dejar Un ejercicio Para que practiquen Esto que acabamos de ver Un ejercicio De la siguiente división Y el otro De la siguiente división De la siguiente división Y el otro De la siguiente división Esa es la división, 2548 entre 25 entre 1.5. Mientras tanto yo me despido, mi nombre es Juan, no olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos pedimos para la siguiente ocasión. Hasta luego.